en el coloso de la Ciudadela. Pasó lo que todo el país quería que pasara. Colombia ganó, gustó y goleó a la peor selección de estas clasificatorias. Un contundente 4-0 con goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz, John Hader Durán y Luis Sinisterra permitió darle otra alegría al pueblo colombiano y seguir como segunda en la tabla de posiciones. Macano que Colombia jugó, ganó y goleó. Eso es lo que queremos todos aquí porque Barranquilla sigue siendo la sede de la selección invicta. ¡Ganamos, carajo! ¡Excelente Colombia, ganamos! Espectacular, ese es el fútbol que se quiere que juegue Colombia, tiene los jugadores para eso. Tres puntos más para esta ruta que se llama Mundial 2026, Colombia linda. ¡Vamos Colombia, seguimos soñando! ¡Mundial 2026, sí! Y después nos vemos en Uruguay. Hermano, uy hermano, lo máximo, lo máximo hermano. Excelente partido, Colombia ganó bien, goleamos y vamos para el Mundial, papi, vamos para el Mundial. Espectacular, ganamos nuevamente, bueno vamos para arriba, Colombia una maravilla. Colombia demostró lo que tenía que demostrar, hacíamos valer la localidad y bueno, felices de la vida, vamos a mantenernos ahí y vamos para el Mundial. Excelente viejo men, Colombia al Mundial, ¿oíste? Colombia a tu papá, los demás ya saben lo que valen. Vamos con todo, felices, estos tres puntos, un partido perfecto. Tres puntos, 19 puntos, vamos con todo Colombia. No, ese partido fue una chimba bacano. Papi, así se juega un centenario. No, la verdad es que sí mi hermano, así se patea, así se juega con toda la gama. Hay 100 años de historia hermano, hay que golear y el rival que no venga por delante, hay que acabarlo, así se juega un centenario, ¿oíste? Una goleada merecida, suerte por los chilenos. Excelente, una selección para campeonato papá, vamos con todo. Ese lucho día está volando y todos los costeños que estamos aquí somos firmes. El técnico Néstor Lorenzo no dio sorpresas en la nómina titular. Como delantero, le brindó la confianza a John Córdoba, quien tuvo una clara en el primer tiempo y no concretó. Además, recibió tarjeta amarilla y se pierde el juego ante Uruguay en Montevideo. Córdoba terminó siendo el primer cambio para darle paso a John Jader Durán, quien dejaría su huella en el marcador. Y nada, pues creo que normal es trabajo de equipo. Como hicimos cuatro goles, han habido partidos que no hemos hecho goles y bueno, creo que es todo un sube y baja. Y bueno, estamos contentos por el trabajo ahora y seguiremos así trabajando. Me toca entrar y damos lo mejor siempre por el compañero y por el equipo. Normal, trabajo por esto y es trabajo. Estoy listo para hacer donde sea, pero todo tiene su momento y creo que vamos bien. Y bueno, cuando sea momento, daremos lo mejor para la segunda y para el equipo. Es importante marcar aquí y de locales, con la familia y con la gente. Voy contento por el rato. Para el segundo tiempo, en plena zona de cambios, todo el estadio empezó a gritar el nombre de Juan Fernando Quintero. El volante no jugaba desde la final de Copa América y la verdad es que ha recibido muy pocos minutos. Pero él se lo toma con mucha tranquilidad. No, muy agradecido. La verdad que para esta ciudad no tengo sino palabras de agradecimiento por todo lo que viví. Y bueno, hoy se ve reflejado ese cariño. La verdad que muy contento. Sí, creo que marcamos esa contundencia que necesitábamos después del difícil partido que fue en Bolivia. Y bueno, ahí seguimos. A ver, yo creo que todo el mundo sabe qué fue lo que pasó. Recordarlo no es bueno porque creo que no fue la mejor forma. Yo sé qué fue lo que pasó y bueno, la verdad que hoy se ve reflejado el cariño. Nunca tuve duda de eso y la gente al final se dio cuenta de todo. Por otro lado está Santiago Arias, titular en la doble fecha por la ausencia de Daniel Muñoz y al final respondió tanto en el alto como en Barranquilla. Creo que un balance positivo de los dos encuentros. Como le dije, para ahí no sacamos el resultado que queríamos, pero se hizo un excelente partido. Y bueno, hoy demostramos. Sí, 100 años y que más que disfrutarlo así con un triunfo tan importante en nuestra casa. No, no, no consideramos eso. Creo que vamos paso a paso, estamos partido a partido y lo importante es conseguir tres puntos cada que salgamos a jugar. Uno que es titular hasta que llegue alguien que en realidad le compite al puesto es Johan Mojica. Fue el jugador que más duelos ganó en el partido y es una salida permanente por el sector izquierdo. Y que se vean beneficiados todos los que empezamos de inicio, los que entran y también sentimos la energía de los que no participan. Eso puede pasar, la gente de afuera no sabe lo que es jugar y competir allá en Bolivia en un sitio tan áspero y árido y el equipo en ningún momento se tocó al nivel emocional. Al contrario, tenemos mucha confianza en lo que es el plan de juego y en el talento que tiene el equipo y a la hora de ponerse las botas el equipo también trabaja fuerte. Entonces estamos muy felices por todo eso. Y pasamos al guajiro. Luis Díaz cayó bocas, otra vez, y fue el protagonista en una noche donde volvió a ser socio de James Rodríguez. Siempre es especial marcar con la selección por todo lo que representa. Obviamente estamos representando a un país y siempre que nos ponemos esta camiseta nos llena mucho de orgullo. Con James ya sabemos la relación que tengo. Para mí es un orgullo jugar al lado de él, siempre se lo ha manifestado. Y bueno, el compartir durante estos últimos años con él también le he aprendido muchísimo. Y siempre estamos juntos, siempre tratamos de compartir cada momento que se viene a vivir a la selección. Y obviamente él dentro de todo, con su talento, con su personalidad, siempre habla en el campo de juego. Solo necesitamos hacer dos o tres señas para entendernos. Entonces eso es súper importante, eso es lo que se trata el fútbol. Entonces nada, mucha admiración para él y qué bueno que siempre está jugando bien para la selección. Por último, Ricardo Gareca. Su imagen en el Metropolitano podría ser la última como técnico de Chile. La Roja está casi eliminada del próximo Mundial y la mayor responsabilidad recae en el entrenador. Aunque los jugadores no ponen de su parte en el terreno de juego. Yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, respecto a esa pregunta, bueno, pero no tengo la respuesta yo. Hoy no le puedo dar una respuesta concreta, porque lógicamente me invade, siempre me invaden cosas a todos. De la misma manera que ustedes sienten un montón de sensaciones, yo también lo siento. Pero no estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente. Estoy, quiero pensar, quiero enfriarme, los procesos, es un proceso difícil, es un proceso complicado. Pero yo para tomar una determinación, hoy por hoy no estoy para tomar ninguna determinación. Necesito enfriarme, necesito tranquilizarme, necesito estar con la gente de mi cuerpo técnico. Todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo en estos momentos, no estoy en condiciones de poder a ustedes manifestárselo. Tengo que, estoy acostumbrado a reflexionar en cualquier resolución que tome. Colombia finalizó esta doble fecha con 19 puntos a 3 unidades de la líder argentina que venció 6-0 a Bolivia, mientras que Chile sigue con 5 puntos y a 7 del repechaje. La próxima doble fecha será ante Uruguay el 15 de noviembre y contra Ecuador el 19 de ese mes en Barranquilla, pero con la diferencia de que el partido no está programado para las 3.30 de la tarde, sino a las 6. Para Habla Deportes informó Sergio Vargas Cuesta. Digo, porque en los mundiales y eso, uno llega de pronto una cervecita que hace calor allá afuera. Por el calor. Te tomas una cerveza. Yo por lo general lo hago en el mundial para coleccionar los vasos, los vasos de los partidos. Pero es que ayer había, hey, vaso, hielo, una vaina así gigante. Y yo, ah, cuadro, pero bastante cerveza. Y yo les conté, promedio de 100.000 cervezas se venden en un partido de eliminatoria. Dentro del estadio. Dentro del estadio. Dentro del estadio. No, afuera. No, afuera. Los estaderos y todo eso. Felicitar a la alcaldía de Barranquilla y a la Policía Nacional. Operativo de seguridad impecable. Excelente, como siempre. Brindando de la seguridad a todos los asistentes al metropolitano. ¿Sabes que me ha llamado la atención también de la fuerza pública? Está entendiendo como un trato un poco más humano. Estaba, no sé, ayer me puse a hablar con un par de policías. Y la verdad que estaban como súper buen dispuestos para brindar el servicio. Ahora, en esa salida serio, full costeño te hablaron. Sí, sí, sí. Hay varios costeños. Hay varios costeños. Es que también hay que ver que la boletería no estaba tan costosa. La reventa tampoco. Bueno, la de Hospitality esta vez estaba en 1.800. Pero siempre estaba en 1.800. No, estaba en 2 y pico, 4. Con Argentina más cara, sí, claro. Obviamente, Argentina y Brasil más. Ahora, ahora lo de Hospitality es top. Brutal. O sea, no sé cómo explicarte. Brutal. Top, top. O sea, todo lo que quieras. Todas las bebidas. Quieres raspado, comer raspado, comer frito, comer frito. O sea, es una experiencia distinta. Un amigo, su amigo Mauricio Mancini y Sergio Fernández de Castro tienen el contrato del catering, hamburguesa, todo tipo, sushi, todo, todos, tragos. Entonces, adecuar un lugar con esas exigencias en el Metropolitano me pareció un reto difícil y lo pudieron conseguir. Sí, muy bueno, muy bueno. O sea, que es muy similar al Hospitality de Brasil. Yo estuve en el Hospitality y me dijo que fue. Sí, yo estuve en el Mundial, todo el Mundial de Brasil. Yo estuve en el de Brasil y era así, exacto. Y una locura, una locura. Y que lo tengamos aquí también es chévere. Aparte que yo, como de una cantidad de economía, el que gasta esa boleta también gasta un tremendo hotel, se va a Steakhouse, se sienta a comer allá. O sea, como que aquí en Barranquilla queda billete. Por allá me contaron mis fuentes, parquearon al aeropuerto ayer, top. Ah, no. O sea, porque salieron todos de una para el aeropuerto. O hoy bien temprano. Hoy bien temprano también hubo gente que salió enseguida porque tienen que trabajar. Hay niños que tienen que ir al colegio, a la universidad, a todo eso. Sí, sí. Pero había gente que incluso ayer boló ayer mismo. Sí, mucha gente. Hay mucha gente que tenga la mañana en el cambio. Sí, mucha gente viaja el mismo día.